Pues aunque sea un peso, que me den 60 centavos, pero ya tengo para dos kilos de tortillas. ¿Para dos kilos de tortillas? Sí, sí, y eso lo juntamos aquí nosotros. Está muy triste la casa. ¿Todo aquí entra el frío, tía? No, sí, aquí sí. Estamos aquí muy triste porque estamos en cofijeritas nomás aquí. Tía Fide, por lo visto usted sabe hacer comidas y ha trabajado mucho hasta ahorita, tía. Gracias a Dios, sí, en México estuve trabajando y pues me tocó un matrimonio y ya tuve que cargarme al bebé, el chamaco en la espalda con un rebozo. Lavaba, planchaba, hacía la comida y mi quehacer y todo. Pues como gracias a Dios la señora me consideraba mucho, pues ahí me apoyaba también ella. Pero siempre crecí, 35 años trabajando con la señora, crecí mis jóvenes, grandes y muy orgullosa me siento porque siempre he estado trabajando. Me voy en la cocina, me meto en esta y todo, todo hago. A mí ya no me pueden decir que no hago nada. Camisas bien almidonadas de doctores que me traeba la señora y con el cuello bien parado. Y ahí está el verde. Y la carnita, tía. Sí, y es lo que más me gusta. Híjole. El puerquito. Ahí está, mire. Por aquí estamos viendo pues alguna cosecha. Al parecer pues sí se dio algo el maíz. Y es que ya voy llegando donde está la tía Fide. La tía Fidelia por aquí ya está en la pizca. Y ella pues muy apurada. Sí, temporada ya pues donde ahorita las plantas, todo luce ya muy seco. Y más con el hielo, las heladas que ahorita están a todo lo que da. Pues más rápido las plantas se están secando. Por ejemplo, aquí está Milpita, pues ya dio su mazorquita. Tía Fide, tía. Buenos días. Buenos días, tía. Buenos días. Ya mero termina. Ya, ya vamos trabajando un poquito. Trabajando. Trabajando. Los buscan y venimos a trabajar. Tía. Así es que si a usted le dicen, a ver, tía Fide, necesito que vaya a piscar. ¿Usted viene a piscar? Sí, vengo a piscar. ¿Y ya de ahí le pagan? Pues este, sí, le dan aunque sea 100 pesitos. Digamos 100 pesos, tía. ¿Usted se los gana en qué tiempo? ¿Sale de madrugada? No, pues aquí entramos a trabajar a las, ¿qué será? A las 8. Y salimos hasta, bueno, pues yo todavía les regalo otra hora más, salgo a las 4. ¿A las 4 de? A las 4 de la tarde. Son varias horas de piscar. Sí, pues para ganarme 100 pesitos para la comida. Tienes razón, tía. Sí. Así es que hay que estar piscando y piscando todo por aquí. Sí, pues así nos buscan y así salimos. Eh, tía, pero a usted le encanta trabajar por lo visto. Pues, ¿qué le hacemos en la casa? Soy sola, tengo una hija nada más, pero pues ahora sí que, pues no hay quien trabaja, no hay quien nos apoya y nosotros salimos a trabajar. Y esto de la piscar, pues ahorita es temporada, tía. Sí, es la temporada, es este, ya para levantar la cosecha. Y cuando pasa la temporada, ¿qué es lo que hace? Eh, pues a veces lo que me dedico a su pobre casa, a hacer un petate y unos sopladorcitos, o bordar para vender, más sea para ver, para sacar para la comida. Tía Fide, tía, usted mencionó que hay una hija y el tío. Pues la verdad, somos dos mujeres solas, es soltera, mica. ¿Es soltera? Es soltera. ¿Pero usted ya no tuvo esposo? Sí, más que ya falleció, ya tiene como unos 10 años. Ya tiene 10 años que falleció y pues ahora sí que nosotros nos tenemos obligados pues para hacer. Tía, ¿usted cuántos años tiene? Pues tengo ahorita, ahorita ando los 80. ¿80 años? 80 años. 80 años y trabajando la tía Fidelia. Sí, así es. ¿Pero no se cansa, tía? Pues más que nos cansamos, pero ya llegamos al rato, un bañito y muy tranquilito estamos. ¿Y trabajando se quita el frío? Se quita el frío. No, ahorita ya va la semana con puro hielo, pero levantarse temprano y hay que hacer lo que vamos a hacer. Tía, ¿pero verdad que cuesta levantarse por el frío? Pues sí, pero nosotros ya nos acostumbramos en el campo y si no lo hacemos temprano no se va a hacer nada. Y el día es muy corto. Así es, tía. Sí, sí, así es. ¿Cómo se dio la milpa? Este es del amarillo, me lo enseña, tía. Este milpa. Está chula la mazorquita. Sí, este es el amarillo. Y no se dio la milpa, pues mire, como quien dice que no se andamos rebuscando la mazorca. Hay que andarle buscando porque la milpa hay partes donde no dio. No, pues irse como ese, que dio ese pobre nada. Ahí no tiene nada. Nada tiene, por eso. Ahora sí estuvimos muy tristes de cosecha. Ahora el maíz está muy caro. Y ahí hay, pero ahí estamos haciendo la lucha, a ver, no sea para comer. Y hoy ganándose 100 pesos, tía. 100 pesitos. Tía. 100 pesitos. ¿Pero así le alcanzan 100 pesos? Pues, créanme usted que a mí no me alcanza porque luego, pues, quieren una sopa. No comemos carne. Pero aunque sea una sopa, unos frijolitos. El kilo de frijol está a 40 pesos. Y ya, pues, la sopa está más barato y eso es lo que vamos a hacer por lo máximo unas papas. Papitas. Hay, este, unos chayotitos, unas calabacitas. Lo que esté más barato para comer, pues. Y luego por aquí no hay tiendas, tía. No. Ha de ser siempre de cada ocho días. Y si hay dinero, vamos. Y si no, pues, ni modo. Ahí vienen las señoras que vienen a vender de... Pues, ahí nos traen verdurita aquí en el rancho. O sea, ahí compramos. Ahora ya nos venden ni por 10 pesos. Hasta aquí a 50, 40. Ahí está el kilo, 50. Pues, a veces compramos un kilo a como vamos. La tortilla ahorita, pues, como no recogimos bastante mazorca, ahorita está a 20 el kilo de tortilla. A 20. A 20. A veces te la guardamos nada más es para la pura tortilla. Imagínate dónde vamos a callar aquí, no. Están, tiene un pollito, pues, mejor mate un pollito para hacer un caldito, pero no. Tía, se imagina, si ganó 100 pesos, ya va a gastar 20 pesos en tortillas. Sí. Le quedan 80 pesos. 80 pesos. Y luego los 80, ¿para qué más le alcanzaría, tía Fide? Pues, para comprar, este, un kilo de verdura. Ay, por decir, voy a comprar un, este, 20 pesos de calabacita. Está al kilo 20, 25. Y, pues, ahora sí que lo aguardamos y vamos comiendo poquito, poquito. ¿Contempla usted lo que tiene en casa? Exactamente, así es. Porque, pues, está duro la vida. Ahora sí, estamos muy, este, provisional. No hay, pues, para ir antes o que todavía que me los busquen ahí. Vamos a, este, que nos dijeran, les pago como sea 200, 150, ¿no? Pero a veces hay personas que dicen, pues, ya estás le ganando, dices, los 100 pesos. Y todavía la comida, el almuerzo, nos dicen todavía, pues. Así le dicen, tí. Así nos dicen, por eso a veces que le digo a mi hija, mejor vámonos, le digo, traigo una palma al campo, al monte. Y ahí hacemos un petate, le digo a mi hija. Pero, pues, a veces que, como veste que no nos alcanza. No tenemos un flete, no tenemos nada. Porque si cuando hay un fletecito, corre y corre, me voy yo hasta el monte. La trae mi palma. Pero ahorita no hay ni flete. Se murió mi burrito y ahora, para comprar uno no me cuesta 7 mil pesos, 6 mil pesos un flete. Y uno de los agarro. Tía Fide, ¿se quedó usted sin el transporte? Nada. ¿Y al burrito qué le pasó, tía? Que cree que de malas estuvo mi burrito porque era muy brioso el burrito, muy, así, arrancó el fierro y se lo enterró en la costillita. Y allí se murió mucho y de allí murió. ¿Se imagina, tía, pobre burrito, por medio del accidente murió? Sí. Usted perdió allí una inversión porque ustedes invierten en los animalitos. Ándale. Perdió una inversión de 7 mil pesos. Sí. Porque ya eso ni quien se lo reponga. No, pues no, nadie. Ya por eso le digo que estamos, ahorita estamos en la crisis ahorita porque está duro la vida. Está duro, tía. Está muy duro, pero primeramente Dios, Dios dirá de nosotros así, no nos deja morir. Primero Dios, tía Fide. No nos deja morir. Yo pienso que mientras hacer una luchita y aunque sea poco y aunque sea barato, pues ahí vemos. Así es, tía. Sí, vemos porque vendemos más si una escoba, un soplador, 10, 15 pesos, pues ya ahí está uno viendo más si para un kilo de sal, para un jabón, para todo, porque todo se falta. Y al igual la artesanía, aquí es algo muy bonito, la pagan muy poco, tía. Sí, así es, pagan poco, porque luego pues me voy por ahí, les llego un petatito y me voy allá con una familia, pues ya me da un cuarto de maíz, ya me da unos tres litros de maíz, pues ya con eso también nos lo vamos pasando. Porque no es tan fácil decir voy y vengo, no. Usted no está para saber, pero entre los años de que mi madrecita vivía, nopal contaba yo, iba yo a estar ese nopal gordo y a llevarlo por allá. Y regalarle a la tía que vivía por allá y a ella, ella nos daba maíz, nos daba una calabaza, nos daba. Pues gracias a Dios digo y pues esas herencias que dejó nuestros abuelos, tatarabuelos, pues hay que seguirlas viendo. A usted le gusta mucho conservar pues costumbres de trabajo, consejos que dejaron los abuelitos. Sí, sí, fíjese usted que sí, porque a veces le digo, como este año que pasamos, tuvimos muy duro, porque no se dio nada ni para comer un elote, pero agarraba yo, me iba yo con mi hija y está por allá, por el campo, iba yo a cortar maguey del que sale mezcara, ese maguey, iba yo a cortar y lo limpio y juntar este coyulito verde por ahí, porque ahora ni coyule se dio, pero ese sí me ayudó, gracias a Dios. Y no me quejo porque con mi maguey iba yo, me vendía yo mis vasitos a 10 o 15 pesos, mi vasito de maguey, y de ahí me traía yo, cambiaba yo mi cebolla, mi calabacita, mi picante, pues todo eso me hacía falta, todo, cambiaba yo con mi maguey. Pero gracias a Dios no me quejo, y ahí vamos saliendo poquito a poquito. ¿Se la ha ingeniado, tía? Pues ni modo, ¿qué hacemos? Ahorita pues ya no hay el coyule, pues ya no hacemos, yo ya no aguanto escarbar, ya no aguanto, y mi edad pues ya no. Aún así me mira mucho que a sus 80 años, tía, ¿le gusta trabajar? Sí, pues gracias a Dios que sí, fíjese que me gusta, luego a veces, por ejemplo, como aquí que ese señor ya acabó de piscar, vengo y lo ayudo, pues no sé, es familia de nosotros, pero no sé que ya estaba piscando, si no ya vengo, me lo ayudo, pues ya me da un costado de mazorca, ya me da, ya con ese ya tengo, pero gracias a Dios digo que sí, este, no me quejo, porque me saco para la comida, y aunque mi dinero ya nada más lo voy aguardando para las tortillas en la semana, a veces cuando ya no tengo, pues ¿sabes qué? préstame un kilo de tortillas y ya mañana te lo voy aguardando, pues de un pollo o dos pollos ya ponen unos o tres huevitos y pues ya, por ahí más ya los vendo, lo compran y lo vendo, pues acá más ya para las tortillas, está muy duro la vida. Te afíde, si tienes mucha razón, eh tía, pues ahorita la voy a estar acompañando, pienso que ya casi está terminando, y si me permite, pues ahorita ya nos vamos rumbo para su casa, tía. ¿Cómo no? Vamos a su pobre casa, que veo usted también, tengo muchas cosas de que, pues la verdad soy sola, ya no puedo ni hacer nada, pero aún así, siembro todavía mi chilarcito, ahorita vas a ver que se vas a llevar unos chilitos, que los siembro. Ah, gracias tía. Sí, los siembro y los riego, voy a buscar abono ese del campo, ese yo nunca le echo fertilizante a la planta, me gusta tener pero natural. Ah, puro abono del otro. Sí, abono de árbol, le pongo y luego le pongo abono de hormiga, y ahorita decía yo a mi hija, vi por ahí que había abono de hormiga, al rato nos vamos a llevar un canate de abono para echarle el igual a la planta, y gracias a Dios, mire, ahorita vas a ver una mata de chilar que tengo, pero tiene chile, y ya, pues todo mundo que pasa, se codicia, le regalo cinco chiles. Ah, sí. No soy mala, no soy mala, yo le regalo, vengan y pruébenlo, y coman mi plantita, y así me da más, Diosito le digo, porque yo le pido encarecidamente a mi padrecito lindo, le digo que nunca me deja morir, así es. Todo lo bueno que hacemos, se nos puede, se nos va a multiplicar tía. Sí, es lo que dice mi hija, no mamá, dice, córtalo y regálalo, dice, porque usted ya no puede comer bastante, dice, sí, mi hija, le digo, a veces lo corto, pasan ahí las familias, ay, le doy, y este, a veces le digo, cuando vienen así, lo ven, véndeme así un piecito, no pega el pie, le digo, porque no sé si es este, muy chiquión, porque no dura, parece que ya va pegando, y se seca. Ahora le digo, por ahí le digo, ya sembré unas anonas, sembré este, uno es este, un zapote negro, ah, pues ya está chulo mi zapote negro, y al día que yo me muera, le digo, me lo tienen que cuidar, le digo, porque así como lo cuido yo, pero pues ahora sí que solamente Dios sabe. Tengo una planta medicinal, me hago mis tés de este, tamorreal, puro té. ¿Y tamorreal? Ajá, y me regalaron unos, unas cajitas de un té para en la noche, y ese té lo tomo en agua caliente, y me duermo, y mire este cómo me sale el frío, pero así rico, un familiar que, pues más bien está en Estados Unidos, ese familiar, y le platica a mi gente, porque tengo gente, y ellos le platican, y a veces le regalan, y dice él, me regalan unas cajitas, tía dice, pero yo ya no lo necesito, y se los mando a usted. A veces llega una familia, y ya me lo manda. Pues creste que se me tomo casi, a veces cada tercer día, y ya con eso se me siento muy tranquila, gracias a Dios. Le ayuda bastante para la garganta, tía. Sí, y el tamorreal, el té de tamorreal. El tamorreal es un camotito, ¿verdad? Ese sí. Que aparte también lo han recomendado mucho, cuando hay una fractura, dicen que el hueso pega más rápido. Sí, lo tenemos, pero nomás tener calma y hacerlo, y hervir, pues nada, no cuesta nada, nomás se hierve. Pues una muy buena recomendación, tía Fide, un buen té por las noches, para que la garganta ya agarre más fuerza. Yo digo que en Oaxaca sí se vende, porque es un tecito más, que pues ahí me lo manda, porque ahí, como dicen mis sobrinos, pues ahí dice, este, aquí está, le mandaron tía, y tómaselo usted, calientito. Ah, bueno, le digo, y ahorita le pregunté a uno de mis sobrinos, le dije yo, hijo, le dije, ya que vas a Oaxaca, hace una pregunta, le dije, sí, hay este té, yo creo que sí ha de ver. Ahí en la central de Abastos, ahí con las tizateras, le dicen. Ah, ya. Ahí venden una gran variedad, en camotitos, en cosas, en tés, y ahí uno llega y les pregunta a uno. Ah, ya. ¿Para qué es este? O sabes que quiero un té para esto, y ahí de volada, sabes que tiene este, este es para esto, este es para lo otro, y si hay tía. Pues sí, puede ser que sí, le digo, pues nosotros no nos dejamos aquí, porque la tos que nos da fuerte, y hago ese té, y con eso me tomo en la noche. Digamos, este té que usted toma, tía, es principalmente para la gripa. Sí. ¿Para la gripa? Para la gripa. O será que me lo controlo, a la vez ya no me siento nada, ay, cuando ya me quiere agarrar con el frío, me vuelvo a acostar otra vez. Y ya en la noche me tomo mi té, al otro día me levanto bien. Una muy buena recomendación, tía. Pues, al primero a Dios le digo que, este, eso me ha de ayudar mucho. Y la otra, seguirse cuidando y trabajando, tía. Pues, ¿qué crees que, este, me tomo mi té y mi pastilla de la presión? Porque la presión sí sufro, ¿no? Y esa pastilla me la tomo, ahora sí es que es por, por decir, este, ya no la dejo, la tomo diario, diario, es por tomármela. Ya de por vida, tía. Sí, y este, y ahorita yo como le digo ahí, no, pues ahorita, gracias a Dios no me siento. Y todos me dicen, ay, usted ni se enferma, ni se cae, ni nada, está usted muy bien. Y si no, en cambio, ya que estamos más muchachos, no es la rodilla, no sé, pues a mí me duele, no digo que no. Pero, ¿qué cree? Mi remedio es, este, la ventosa. La ventosa, nomás me pongo en la rodilla y con eso se me explica. ¿La ventosa qué es, tía? ¿Al igual? Es un vasito. Y yo me ponía con alcohol, pero hubo una señora de México que fui a curarme. ¿Y qué cree? Que me dijo que nunca ocupe yo el alcohol, que ocupe yo un cobre, y ese cobre, dice, y un pedacito de vela, y eso lo pongo en un vasito de guerme, porque se me quebró la ventosa, y ese vasito de guerme lo pongo, y ese es el que me pongo acá en la rodilla. ¿Y qué cree? Que amanezco bien al otro día. Nomás me envuelvo bien, bien, trapo la rodilla, y con eso estoy bien. Gracias a Dios, le digo que no me quejo. A veces, cuando hace mucho frío, sí me quejo, porque me duele, pero en el día ya casi ando, normalmente. En su mayor parte, tía Fide, usted acostumbra a los test, la medicina muy poco, ¿verdad? Sí, así es. Únicamente para la presión toma medicina, pero estoy viendo en la plática que tenemos, de que ya lo demás es puro té, tía. Sí, sí, puro té tomo. Ahora, ya no me dejan tomar café, me quitó el doctor el café, porque una vez, ya tiene tres años que me interné, y este, pues tengo una hija, pero está casada hasta el estado de Hidalgo, por ahí, lejos se fue ella. Entonces, este, ella me llevó a internar, me, tuve tres días en el hospital, y desde allí me quitaron todo. Entonces, ahorita ya, pero, entonces ya le digo a esta, mija, ay no, yo voy a comer porque el doctor me quita todo, y si no como, me muero, me desmayo. Y no, pues ella se para, me hace mi atolito, a veces, y ya una taza de atole, y este, y hay tranquilamente una tortilla. Y a Fide, pero ahorita usted, comió algo en casa, se vino así nada más, tía. En la casa, pues tomé un café con un té, bueno, un ponche, porque nos invitó mi nieto a la posada. Y fuimos, y me vino a traer, y me vino a dejar. Entonces, este, me dio un carrito de ponche la nieta, y ese calentamos. Pero llegué aquí con mi primita, y me dijo, dice, vente, vamos a almorzar. No, ya me comí un plato de nopal con frijolitos, gracias a Dios. No me quejo. No se queja a ti. No me quejo, porque ya comí, y a veces, ella, por eso la busco también, porque, pues, estoy, estoy, y ya me lleva ella 20 tortillas, 15 tortillas. Tía, Fide, tía. Aún así, pues ahorita que ya estemos donde vive, espero me pueda, pues, proporcionar un espacio para hacerle una comida. Esa comida, si usted no la quiere recibir en ese momento, después, ya más tarde, y ahorita con la plática que tenemos, tía, se van pasando las horas, y va a dar hambrita otra vez. Ah, bueno. Y más trabajando, tía. Sí, pues, me dio mucho gusto, de verdad, me dio mucho gusto que vinieron a visitar. Muchas gracias. Esta visita viene acompañada con arroz, con sopas, con frijol, hasta una cobija, tía. Ya no voy a pasar frío. Ya no, tía. Ya no voy a pasar frío, porque fíjese que ahorita con el frío, pues, se levanta uno, y hasta le digo a mi hija, vamos, nos atrae demasiada leñita, le dije, y hacemos una fugata. Le digo, porque, mucho frío, muchísimo frío. Dios mío, le digo, Diosito, creo que ahora sí nos va a matar de frío, le digo, no de hambre, de frío, le digo. Así es. Pues, ya entrando uno en calorcito, el frío ya se queda a un lado. Sí. Tía, y así como usted que anda trabajando, pues, ya el frío, pues, ya se olvida uno de él, aunque sea uno un rato. Sí, es cierto, así es. ¿Por qué entra uno en acción, tía? Ándale, no, nosotros cuando entramos, trabajamos y, órale, a mí no me importa si viene el cargador, yo montongo mi mazorca y hay que lo levanten, le digo, porque a trabajar vine, no vine a presentarme. Ya entramos, a la vez entramos a las siete y ya salimos a la una de la tarde, dos de la tarde. Ahora también me dijeron que preparar yo el tamorreal con este aguardiente. A mí si me dan, yo me tomo todo, le digo, aquí me tomo el té de la hierba de tinta que dicen que es para susto, ahorita se lo enseño. Un gran té, voy a... Me da mi compadre un rollo de té limón, me hago mi té limón. ¿El té limón para qué es, tía? Pues para tomarlo también, para lavarse el organismo, dicen, y también lo tomo, o luego por allí ya, para no tomar mucho café, como dice mi hija, no tomaste mucho café, y pues me voy, junto unas agujitas de naranja, y o la cáscara de naranja, también hago mi té. No crees que yo todo tiro, todo lo hago. Vengo a recoger los té cojotitos que hay por allí, y ese es el que hago los tés para tomar, y luego me voy por allá, pues ya, este, hago lo que puede ser, un té de limón, lo que haya, pues eso hacemos para tomar. Porque le digo, eso es lo mejor, y ya no hay que tomar mucho café. Ahora la azúcar está tan caro, pues hay veces medio que se tiembla, nomás tantito café, le digo, porque está muy caro la azúcar. Llegó ahora en la fiesta de Todos Santos, el kilo de café, de azúcar, 36 pesos, padre. ¿Dónde voy a hallar yo tanto dinero para comprar? ¿Dónde voy a andar? Le digo, ahora sí que le digo a mi hija, pues, hoy si ya no puedo ir al monte a traer palma, pues me ahorro 150, me compro un ciento de palma, y de allí voy haciendo mis petaditos. Pero veo que le busca solución a todo, tía. Pues si no le hacemos así, ¿cómo vamos a vivir? ¿De dónde? Ahorita, como mire usted que no se dio la misma, ¿qué vamos a agarrar? Puro zacate. Y este zacate ni amacizó para la junta, ni nada. Nada amacizó, está todo tierno, todo. Ahorita con el aire, todo así, quitó todo lo que es el zacatito y ya nomás quedó puro carricito. Y del remate el hielo. El hielo. No, y ahorita con un remolino que sale, esto se va arriba ya todo esto, ya no. Si no se apuran a cortar el zacatito, se echa a perder todo. Ni para comer, ni para la junta, nada. Todos aquí todos muy tristes, muy críticos estamos aquí. Y sí, porque pues ya el zacate, pues ya el zacate todo seco. Y tiene esta razón, si viene el aire o un remolino, vámonos. Sí. ¿Se lo puede llevar? Sí, por eso es de que le digo aquí, como se va piscando, se va cortando, le digo, así seamos nosotros allá. No, usted, usted pasa a ver, pero dos madrigaditas vinimos a cortar el zacate por allí con un sobrino. Se enojó mi sobrino, tío, usted no debe de cortar el zacate. Le dice, mi hijo, le dije, ¿pero qué hago? Le dije, no, gracias a Dios me dio mi dinerito, ahorita me dio un poco de maicito. Pero sí se enoja mi sobrino porque dice, usted ya no está para trabajar, usted ya no está para hacer esto. Pero mi hijo, si no lo hago así, ¿a dónde vamos? Salgo yo, sal de mi hija y ahí vamos a trabajar. Y este, y dice, se enoja, pero de todos modos ya me da mis 200 pesos. Ay, me siento a la gloria. ¿Por qué? Porque ya ganamos, ya tenemos para dos o tres semanas, atasadito, atasadito nada más. Pero así le alcanza, tía. Sí, gracias a Dios que, ahora sí, como decimos, haciendo una porcesión de poquito a poquito que nos echa a perder, a como vamos comiendo. Porque ahorita, ¿dónde? Luego a veces, este, ahora, fíjese usted que aquí estuvimos. Si usted supiera mi vida, dos meses no tuve agua en la casa. Y cómo, y cómo hacíamos para tomar, cómo hacíamos para hacer tanto. Por eso me esforzaba yo y viniera a trabajar, a comprar mis tres, cuatro galones de agua. A lavar, pues, ¿dónde? Ni para bañarse. El doctor viene y dice, señora, dice, este, ya fuimos a visitar su casa. ¿Y cómo vio mi casa? Pues dice, vi, dice, de que, este, no tiene este baño. Pues no lo tengo, le dije, porque, este, no lo he hecho y yo, ¿dónde hallo yo dinero para hacerlo, le digo? Y me dice, no, dice, pero es que si te, tiene este higiene, dice, pues que es enfermo, este. Pues entonces, lo que voy a hacer, no tengo agua, le dijo. Eso debería usted de ir a ver ahí a las personas, le digo, que nos pongan el agua. Ahorita tengo dos meses sin agua, le digo. Esa agua que se me bañé ayer, la voy a guardar y que se aclara. Y ahí se me vuelvo a bañar y se echó mejor una risa al doctor, que ya no regresó. Entonces, ¿qué hago? En el río ya no hay nada de agua, está seco el río. Entonces, si no, pues, apenas en esta semana llegó el agua. Ahora le digo a mi hija, ya tenemos agua. Lo chiste es que ahora ya no tenemos jabón. Eso también es un problemita. Falta el jabón, tía. Sí, un poco de jabón para bañarse, para lavar y todo. El jabón hoy viene para usted también, tía. Ahí viene la ayuda. Ay, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Como podría yo decirle, pagar todos los sacrificios que ustedes están haciendo por estas personas que estamos aquí, nosotros, sin trabajar, sin hacerlas, ni poder ir a ayudarlos. Le digo, a veces, trabajando, trabajando. Yo cuando fui soltera, usted supiera mi vida, ¿no? Sufrí mucho. Mi esposo, puro tomar, puro tomar. Ese nunca me dijo, ten, vamos a hacer una casa buena, vamos a hacer, no. Ese nomás para su lucha y ya. ¿Qué le importaba el hombre si comía? Mis hijos, yo tenía que ver si se vestían o no se vestían. No, la vida es muy dura para mí, fue muy dura. Y por eso, viendo, viendo ahorita, por eso también me pongo a pensar, si antes sufrí, que no sufro ahorita, y ahorita tenemos que echarle los kilos, le digo a mi hija, para tener. Le digo, pues ya, tenemos aquí para el agua, 100 para el agua, le digo, y 100 para la tortilla, y 200 vamos a guardar, le digo, para lo que se ofrece. A comenzar a administrar ahí, tía. Sí, así es. Para que rinda. Ándele, así es. Y este, a veces, pues, vienen mis sobrinas, vienen mi familia, no, pues ya me traen mi calabacita, ya me traen mi cebolla, me hago mi chile. Pues con eso ya tengo para un mes. Gracias a Dios, no me quejo. Te afide, tía. Pues me espero tantito para seguirla acompañando, y ahorita, pues ya, pues nos vamos rumbo a su casa, tía. Sí. Sí. De hecho, la tía Fide, pues, continúa aquí con la pizca. Al parecer, pues, ya le falta poco, porque al principio vi un montonzote de mazorquitos. Sí, ya casi, ya. Vamos saliendo, ya. Ah, véndese, pa' acá. Está bien, tía Fide, tía. Ah, véndese, porque por acá vamos. Por aquí es donde vive la tía Fidele. La tía mencionó a su hija, aunque su hija, pues, no la ha visto. Ahí tenemos a alguien que ya va a comer, tía. Ahí está el chiquitín. ¿Verdad? A ver quién se acerca. Uy, Samantha. Híjole, parece que van a echar competencia, mire. Un pequeñito, y ahí con... La mamá. Con la Samantha, como dijo, tía. Sí, la Samantha. Híjole, el otro ya se va, mire. A comer. A ver, acércate aquí para que comas. Osito. Ah, él es el osito. Osito, ven. Ven, osito. Y es que la mamá creo que no le quiere dar de comer al osito, tía. Ahora sí, por turnos. Ahora sí, tú así, ven. Tía Fide, tía, si es que por aquí es donde usted vive, tía. Sí, aquí está su pobre casa. Esperemos que su hija que anda lejos, a ver cuándo la visita. Pues casi nunca viene, porque está muy lejos. Es mucho delante de México, por allá, por este... Bueno, ella, su pueblito se llama. Y de ahí tiene que tomar otro carro para irse a su destino, a su casa, a su terreno. Bueno, allí, este, taxis entran allí y cobran, este, casi 80 pesos para ir a su pobre casa de ellos también hasta allá. Y, este, pues casi, casi no viene. Cada dos o tres años viene ella. Una visita que tarda, tía. Sí, mucho, mucho. Y hasta le digo, creo que ya ni van a ver ustedes que me muero, hijo. Y dice, ay, mamá, dice. Pues a veces que aquí no entra ni una llamada, ni nada, ni por teléfono, nada se puede. Sí, es lo que ha notado, que aquí hay muy poca señal. Sí. Ahí pusieron usted una pena, pero... Ni aún así no jala. ¿No jala? No jala. Y hasta después, cuando mis sobrinos me hablan, dice por teléfono, dice, mamá, ¿a dónde andabas, quisecita? Y le digo, no, estoy aquí en la casa, ni salgo. Pero es que te estamos hablando y no contestes. Estamos preocupados a los enfermos. Cuando me enfermo, yo les hablo, le digo. Aunque sea como sea, pero ahí estamos. Tía, tía Fide, y en ocasiones también aprovecha para juntar el aluminio. Sí. ¿Verdad? Aquí están. También ahí tengo botes de chile. Los que están ahí. Sí, de mí. ¿Esos también los venden? Sí, no, este... Acá tengo mis botellas, aquí tengo, mire, estoy también venden para tener, porque si no, pues ya como les digo, aquí no hay. Y esto no nos desperdicio, pues, todo lo junto. ¿Todo tiene su valor, tía? Pues, aunque sea un peso, que me den 60 centavos, que lo ya tengo para dos kilos de tortillas. ¿Para dos kilos de tortillas? Sí, sí, y eso lo juntamos aquí nosotros. Está muy triste la casa. ¿Todo aquí entra el frío, tía? No, sí, aquí sí. Estamos aquí muy tristes, porque estamos con higuitas nada más aquí. La guajolota, no sé qué es lo que tenga, ya tiene un rato que está aquí. Vamos a preguntarle a la tía Fide. Tía Fide, tía, la guajolota, ¿qué es lo que tiene? Pues, quiere guajolote. ¿Ah, sí? Sí, pero no hay guajolote aquí, no tienen... Necesito comprar un guajolote. Así es que usted necesita un amiguito para la guajolota. Sí, para que sea su compañía. La guajolota, con razón, está ahí de quedito. Ándale, sí, por eso está ahí acostada. Pero ya le hablo, que se levanta y se levanta y no quiere. Ay, me anda siguiendo y se vuelve a echar. Esa guajolota, pues, es como mi bebé, porque un 22 de julio salieron y se murieron. Pero una me quedó y esa una la tuve que crecer en mi seno. Ahí iba a la iglesia y ahí la llevaba, me chillaba y el padre me... Toda la gente me veía, pero no lo veían donde estaba. Porque lo traía yo en seno de mi seno. Ya después de que creció, ahorita, pues, gracias a Dios, ya puse unos huevos, ya comí. Pero que no lo haché porque no es de guajolote, no tiene compañía. Entonces, ahorita, pues, lo único que estoy haciendo es ir a buscar otra vez el guajolote. Pero, pues, aquí no lo prestan. Con dinero en la mano me venden 601. Así va. Pero un detallo. Esperemos que se encuentre el guajolote, tía. Pues, primero Dios, porque mire usted nada más que sufrimos mucho por un animalito. Pero ya lo crecí. Bebé ahorita va para dos años, mi guajolotita, años, que lo ha crecido. Entonces, este... Pues, yo me siento muy a gusto con mis animalitos porque, aunque sea uno que tengo. Tía, está bien. ¿Y estas piñas? Ah, esto es, este... Utilizan mucho en Navidad. Pero yo lo uso para... Pues, ahora sí, para leña. Porque, pues, está muy lejos del campo para ir a traer la leña. Y este es el que uso yo para tener aquí, soplar la lumbre, coser los frijolitos, hacer una comidita con esto. Esta piñita. Tía, y la otra, por aquí hay una botella de vidrio, tía. Ah, pues, esa es la rejunto para venderla. ¿También la vende? Sí. Pues, me la están pagando a 20 centavos, pero, pues, la compro, la junto. Mas ya para las tortillas. Gracias a Dios, que no nos falta cualquier cosita para tener y vender, porque de ahí tenemos. Y le doy gracias a Dios porque nunca nos ha dejado sin comer. Ya fide, tía, por favor, va a comenzar a recibir ya parte de la ayuda. Sí. Ahí está, mire. Pues, muchísimas gracias, que muchas bendiciones. Están dando un apoyo y muchísimas gracias y Dios que les dé mucha fuerza para andar todavía con nosotros. Muchas bendiciones, tía. Sí, igualmente, muchas bendiciones. Y además, mire, la cobija, por aquí están los tenis. Sí, pues, muchas gracias. Ahí se quedan los tenis. Sí, muchísimas gracias. Y la otra, por aquí ya está su demás ayuda colocada encima del petante, tía, fide. Pues, muchísimas gracias, que Diosito me los toma de bendiciones, para que él también me los cuide, día y noche me los dele, y con su santísimo manto, nuestra madre santísima, que los cubre a donde van y vienen, y que les bendizca el camino también. Bien, porque están haciendo mucho por nosotros, y les damos gracias a Dios. Gracias a Dios, tía. Sí, la bufanda. Muchísimas gracias. Se queda la bufanda, para luego, luego ponérsela. Pues ya, para eso vino. Aparte, tía, en la canastita, por aquí, pues, viene la fruta. Ahí se queda, mire. Muchísimas gracias, señor Jesús, te doy gracias, padre mío, padre eterno, con estas bendiciones que viene aquí en su pobre hogar. Le pido a Dios que ilumine a esta familia, con su santísimo manto, la santísima madre de Juquila, que les colma de bendiciones, y con ese manto me los cubra, y que bendizca el camino a donde anda nuestro señor Jesucristo. Amén, tía. Muchísimas gracias, en el nombre de Dios nuestro señor, que los ilumine, que los cuide muy bien a donde anda. Está bonito el petate, que también lo trabajo, y de tanto trabajo, hasta se me olvida que estoy envejeciendo. Tía, de tanto que está trabajando, ya se le olvidó que está envejeciendo. Así es. Hasta se le olvidó de muchas cosas, tía Fide. Así es, se me olvida. Ya no me acuerdo, ya después me estoy acordando de lo que estoy haciendo. Y a Fide, por lo visto usted sabe hacer comidas, y ha trabajado mucho, hasta ahorita, tía. Gracias a Dios, sí, en México estuve trabajando, y pues me tocó un matrimonio, y ya tuve que cargarme al bebé, el chamaco en la espalda con un rebozo. Lavaba, planchaba, hacía la comida, y mi quehacer y todo. Pues como gracias a Dios la señora me consideraba mucho, pues ahí me apoyaba también ella. Pero siempre crecí, 35 años trabajando con la señora, crecí mis jóvenes, grandes. Y muy orgullosa me siento, porque siempre he estado trabajando. Me voy en la cocina, me meto en esto, todo, todo hago. A mí ya no me pueden decir que no hago nada. O sea, camisas bien almidonadas, de doctores que me traeba la señora, y con el cuello bien parado. Y ahora sabía que no, no, ella no me decía, porque ella no sabía también cómo, pero yo aprendí solita. Solita aprendí, gracias a Dios. Diosito me ha ayudado mucho, y las personas que me han apoyado también. ¿Cuántas experiencias ha pasado? Y mire, hasta ahorita, allí, piscando. Sigo trabajando y piscando. Aquí le digo, ganando más allá un poco de dinerito, pues más allá para pasarla. Porque no me voy a estar sentadita y no me lo van a traer hasta la casa. Tengo que moverme en algo también. Tía Fide, tía, y en alimentación, ¿cómo andamos? ¿Cómo la ha hecho para cuidarse, tía? Nomás me tomo puros tecitos. No puedo tomar más. Yo no tomo ni refresco, nada tomo, porque pues ahora sí que me tomo mejor un agua de tiempo. Me tengo, este, compro unas, este, jamaica, y me hago mis tecitos. Y de ahí guardo, y es un, una, este, una jarra. Y ese me estoy tomando con agua de tiempo. Casi no refresco nada. Así es que no toma refresco. No. Ni café. Café muy poquitito, pero muy desabrido, casi muy, no espeso, nada, nada, como lo tomaba yo. Casi le bajé muchísimo y ahorita mejor ya no lo tomo. Está bien que se cuide, tía. Sí, es lo que hacemos todavía, gracias a Dios. Nos da vida y salud. Tenemos que ver todavía aquí lo delante para estar todavía un poco sano. ¿Usted solita ha sabido ponerle solución a algunos problemitas, tía? Sí, a ver, sí, cuando tengo un problema, pues, lo tengo que decir algo, bueno, no mucho, no tengo mucha experiencia, porque no fui a la escuela, no anduve, yo no sé. Hasta me dicen que soy amargo, porque no sé nada, pero sí me sé defender más y un poquito, porque tenemos que solucionar para no tener muchos problemas. Y hay que bajarle mucho, le digo a mi hija, porque no, no se igualen, no busquen problemas, nada, porque somos dos nada más y quién nos ve, quién nos cuida, quién. O sea, al rato, o sea, nos golpean. Hay que tener cuidado, tía Fide. Sí, porque, no crea usted, aquí hay muchas gentes madriñas, vienen de lejos, dicen, porque yo me cierro, no me salgo de su pobre casita. Gracias, tía, pues, cuídese mucho aquí en su casita y aguas con el frío. Sí, eso es lo que hace. No, pero yo me endulzo los trapos, aunque sea como sea, pero me los encimo todos tres para no sentir mucho frío. Con la tía Fide, hoy tenemos, sí, la costilla de puerco, por aquí unos cocos, esto es para tamales y masa que es especialmente para la preparación. Es una masa quebrajada, de este lado hay mil tomates, cebollas, ajos, chiles y además el cilantro. Y ya colocando de una vez la costilla para avanzarle. Poniendo el ajo y la cebolla. Y con un poco de sal. La carnita, pues, ya, ya se sacó de aquí, del otro traste. Y bueno, pues, continuamos. Presento lo que vamos a moler, tía Fide. Está bien, muchas gracias. Todo esto, el picante, cebolla, ajo. Sí. Aquí la hierbita y los mil tomates. Este hay que molerlo. Ah, bueno. Ahí tenemos lo molido. Le ponemos un poco de sal. La manteca, aquí encima de la masa. Y con esta manteca, pues, todo sabe más sabroso. Le pongo sal también. Y ocupamos el caldo donde se puso la costilla. De hecho, es de puerquito. Y ya, pues, se comienza a amasar de esta forma. La tía Fide, híjole. Ya le entró también a la preparación. Aquí con la amasada. Pues, hay que aprender. Gracias, tía. Hay que aprender. Si no, también van a decir. No, nomás para comer está buena. Pues, mire qué bonita va quedando la masa, tía Fide. Sí, mire. Creo que ya está lista. Ya, eh. ¿Verdad? Ya. Bueno. Ya. Para hacer, este, los tamales. Ya me quitó la chamba, tía Fide. Ya me descuidí. Mira, usted se adelanta. Y gracias. Porque, mire, nada más. El que no sea lista, no come. Así es, tía. Y si no me ha listo, no callo. Híjole. Corta con todo el huequito para que rinde. Para que rinda la carnita. Para que rinda la carnita. Porque, que alcance. Está bien, tía Fide. Claro, la carne que se le va a poner, pues, ya. Al ratito aquí. A la masa para los tamales. Sí. Eso vamos a hacer. Pero así tenemos que trabajar para comer. Híjole. Quien no trabaja, no come, tía. Pues, no. Porque, estamos viendo, mirando, mirando, nada más. Pues, ahí están los deliciosos tamales. Riquísimos. El cual, pues, por ahí está la carne. Se le pone la carnita. Y la salcita. Y lo que es lo verde. Pues, ya, mire cuántos tamalitos hay, tía. Ya, gracias a Dios. Para comer. Y esto es ahorita para la olla, tía. Sí. Ya, ya lo vamos a poner a la olla. Muy bien. Sí. No diga de Dios, si ya pronto te vas a cocer para comer. Una bendición para que salgan muy sabrosos los tamales. Los tamalitos. Voy a comer como 50 ahorita. ¿Unos 50? Sí. Porque, si no, no me voy a llenar. Y lo bueno es que se vino hasta acá la carnita. De tanto pensar, llegó. Así es, tía Fide. Sí. Yo creo que así nada más. Muy bien. Y ahorita le ponemos otro. Los demás, tía. Sí. Porque, si no, no se van a cocer rico. Ahí verá que van a salir muy sabrosos, tía. Ay, mero Dios. A ver cómo lo hacemos. Vemos la vaporera, cómo va tomando más y más fuerza. Ya ni se ve. Con tanta lumbre, tía. Sí. Un buen provecho. Ahí verá que los tamales salieron, pero bien buenos, tía. Bien buenos, ¿verdad? Bendito Jesús. Esto ya lo recibí yo, tía. Sí. Sí, sí, porque... Gracias. Ahí con cuidado, tía Fide. Sí, sí. Gracias a Dios, estas manos que lo preparó. Que nos hagan un buen provecho. En este día. Que vamos a alimentarnos. Que yo no sabía. Pero hoy sí lo vamos a comer. Bendito Señor Jesús. Nos das las puertas abiertas. Para compartir en estos momentos. Buen provecho. Gracias a Dios. A darle a la tamaliza, tía Fide. Sí, es lo que vamos a hacer. Gracias a Dios, Padre Jesucristo, que no nos deja de dar de comer. Así es, tía. Te pedimos mucho a Dios, que no nos falte la comida, como a nosotros y también a los demás hermanos, que también están sufriendo mucho. Y esperemos al Diosito lindo, que todos vamos a participar. Así como vamos a comer, van a comer todos. Muchas gracias, tía. Los exquisitos tamales. Ahí está. Ahí está. Y ahí está el verde. Sí. Qué bueno. Y la carnita, tía. Sí. Y es lo que más me gusta. El puerquito. Ahí está, mire. Están buenos, ¿verdad, tía? Buenísimo. No se quema, tía Fide. No. No. Yo creo que entre más caliente para mí es mejor. ¿Cómo? Me gusta todo lo caliente. Porque lo frío ya no me lo como. ¿Ya no se lo come? Ya no. Pues ya saben los nietos que cuando vienen, tienen que comer caliente. Está bien, tía. Todo calientito. Voy con el mío, porque aquí está, mire. Ahí está mi tamal. Y lo vemos que tal está, miren. Todo lo que se le puso. La carne de este lado. Riquísimo. Así es, tía. Pues con una pruebita. Sí. Híjole, tía. Con permiso. Pues ya le di la mordida y ahí está lo demás, ¿eh? Muchas felicidades, tía Fide. Tía. Gracias. Tía Fide, tía. Gracias. Excelentes tamales. Muchísimas gracias. Por aquí tengo este espacio para la despedida. Saludos a todos. Cuídense mucho. Abríguense bastante. No se confíen ahorita del clima frío que, pues, todos estamos pasando. Las gripas a todo lo que da. Saludos a todos. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias. Gracias. ¡Gracias!